Guayaquileños, un abrazo, ya nada sorprende, más aún cuando ni siquiera hay el recato de no parecer obvio. Justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos, justo cuando se abandona a los gobiernos seccionales y justo cuando las instituciones de salud, por ejemplo, y muchos otros sectores levantan su voz desesperada por falta de recursos. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor, sin sustento, eso es importante precisar, sin sustento, basado en la confusa mezcla de elementos para generar dudas, para provocar escándalos, como por supuesto ya se ha hecho costumbre, buscando afectar la imagen, en este caso, de una administración comprometida, luchadora y seria, con sus ciudadanos y que en la egoísta visión electorera del gobierno la consideran una amenaza. Nosotros seguimos adelante trabajando por Guayaquil y la verdad prevalecerá sin duda y por supuesto en corto tiempo. No vamos a distraernos con este tipo de persecuciones. Guayaquil está activa. Antes de terminar, un mensaje para el presidente y sus ministros y funcionarios. Funcionarios que se han dedicado a hablar por todos lados en reuniones, pegándose sus traguitos. Nosotros ya sabíamos que iba a venir un invento así. Lo conocíamos, nos lo venían advirtiendo que estaban viendo que inventaban, mandaban mensajitos. Pero les dejo algo, porque el poder es efímero, no dura para siempre y a algunos capaz les dure menos que a otros. Y de paso nos vamos a ver en una ciudad en la que convivimos. La madurez política siempre debe prevalecer. Los partidos, en este caso los partidos de fútbol por ejemplo, se pelean hasta el final. Pero después de los partidos, peleando causas con madurez, los adversarios se terminan dando la mano. En este caso, se han metido con mi familia, sin necesidad alguna. Ni vinculación, por supuesto, para hacerlo. Y eso, eso es bajo. Yo me formé en un día a día de batalla y lo he demostrado. Hoy hablo tranquilo. ¿Saben por qué? Porque aquí hay convicción, valentía y verdad para el rato. Un abrazo a todos. Bendiciones. Vamos con fe.